Para simplificar una fracción empezamos viendo si es que ambos números se pueden o no dividir entre 2 para el cual la regla es que terminen en cifra par como si terminan en cifra par entonces si se puede cada uno entre 2 arriba 18 entre 2, 9 abajo 56 entre 2, 28 se podrá seguir simplificando entre 2, arriba ya no porque ya no es par ¿verdad? es más, este 9 entre el único número de abajo que puede ser dividido es entre 3 solo entre él, pero justo el 28 no se puede entre ese número por eso termina ahí, así que la respuesta es 9 28 avos ¡Gracias! ¡Gracias!